No Bueno, he visto varios Youtubers que han jugado este juego de Tsuka Game Claro sería en Nintendo Sino que ahora ya salió este Tsuka Game Sino que en versión de Roblox Y pues bueno he visto varios Youtubers que como lo estaban haciendo Y pues aprendí de como jugar Y pues bueno quiero ver si es que todo lo que vi Y aprendí del juego pues Funcionara aquí En el tutorial tenemos que mover el cursor Para mover la posición de la nube Clic para dejar que a la fruta Son dos frutas, bueno lo que entiendo Cuando dos frutas se combinan, se hace una fruta Que es mas grande Y si todas las frutas se salen de la base Pues Game Over Y aquí dice que hay 11 tipos de frutas en total Y hay que evolucionarlas cada vez Que haya, no sé, mas progreso Pero bueno, es hora de irnos play Y pues bueno, ahora estamos jugando Eh, Tsuka Game Sino que en versión Roblox La verdad es que se ve bastante bien Mmm, no, pensé que iba a ser, no sé Medio garete y todo eso Justamente estoy buscando en Roblox Y pues me encontré con este juego La verdad es que está bien Aquí dice el siguiente Pues vamos a empezar Primero ponemos la cereza La maranil La... No, nada, yo la pongo acá La hago acá Ajá 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 Bueno, por ahora lo estoy usando todo rápido Ala Ajá Ok, estoy progresando Uuuuuh No importa Vamos a ver si se busca otra solución No, ponemos esto acá Ponemos esto acá Ponemos esto acá Se combina Uy, se combino la fresa Pero ya se queda ahí Uy, esta bien apretadita Vamos a combinar esta Vamos a combinar esta Uy, esta bien apretadita Y esta Y esta Y esta Se hizo Una fruta más ¿Cómo se llama esta fruta? ¿Y cómo se llama esta fruta? ¿Esta qué? Cebolla ¿Y esta qué? Cebolla Cebolla blanca ¿Convertimos la piña? Bueno Si se puede Vamos a ver si llegamos al menos a la Sandía Porque creo que vamos Bueno Que creo que vamos bastante bien Ya A ver Que no se caiga No, yo creo que se va a caer A ver Vamos a ver Uy Lo bueno es que no se fue tan lejos Uy, 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 uy No, ya se fue Bueno, al menos cae aquí No tenía pensado Pero ahora Se me vino de idea Ahí está Dos sandías tengo Vamos, si se puede Y no sé que esté haciendo aquí Pero No me gusta tanto Vamos a ver si las puedo empujar hacia abajo Pero por qué no cae Si Si hay un espacio pequeño Pues niño Bueno, es Goblox ¿Qué se puede hacer? Recuerden que estoy jugando a Goblox, no a la Nintendo La Nintendo tuviera un poco más de física Y Colisión, creo Oh No me gusta esto Ya Bueno, ahora me está gustando Y ahora no me está gustando No sé qué es lo que estoy haciendo Solo estoy perdiendo el tiempo Nomás Uy, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah Uy, no A ver Uy, a ver Uy, uy, uy Estamos cerca de la muerte Uy, uy, uy Y ahora Y ahora Uy, uy, uy Si la pongo aquí No creo que vaya No, pero ya hemos perdido No, pero ya hemos perdido Uy, no puede ser Ah, bueno En el caso de los youtubers Pues lo vi diferente Hagámoslo otra vez Oye, pero miren Logramos 1427 puntos Es muy alto Lo puedo lograr Vamos a hacerlo otra vez Pero con calma No me importa que creamos Dos frutas En cada esquina Eh, mi idea es Hacer eso Y ahora Ajá Si ve Y acá en medio Crear una Hala Hace caer con 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 las moras Las solté Y justamente Cayó Hasta acá No, no No tenía pensar Hacer eso Nomás quería Empujarla Para que Para que se junte Crear una Nueva fruta Pero no pensé Que votarían Vaya Tal como esto Pero empujense Chiquito Eso Ya está Forman una sandía Ya Ajá Ajá Si ves Ajá Ajá Uy Voy a crear aquí Voy a soltar Toda Eso va a ser Voy a poner aquí Un montón de cosas Si me importa Lo que haga Bueno Me deja metir Oh Creamos el melón Ya está Bueno Debería alcanzar Más objetivos Pero Tengo 900 No más Y ahora Oh oh Ya no sé Qué estoy haciendo Uy Pero no Puede ser Esa fresa Y ahora Bueno Llegamos 1842 Es bueno Pues pues De acuerdo Ahora vamos a hacer Otra vez La tercera Es la vencida Después Tóquense Tóquense Mi plan Es este Poner este Todo lo que sería Poner todo lo que sería Este Las pequeñas Acá Las grandes Acá Y las más grandes Acá Sin que se muevan Puesto aquí Acá Sí, sí, sí Ya Uy Estas dos Uy A ver Espérate Déjame poner Esta aquí Es que no sé Ya Déjame Hacer Esto Ya Ajá Eso Si bien Hay que pensar bien Ajá Ajá Ya está Casi Desperdiciamos Otra Casi serían Cuatro A la basura Pero no Solo son tres Las que están acá abajo Hay que pensar bien Siempre las grandes Por un lado Y si quieres Por eso hay que pensar bien Pequeñitas Hay que pensar bien Ya Se quedó ahí Muy bien Uy 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 Vamos a poner esto acá Uy Uy Vamos Vamos Se formó una piña Casi digo sandía No pues A la sandía nos falta mucho Vamos Entra No Cereza Cereza Entra Cereza No No puede ser Oh Si entró Pero no Ya son cuatro a la basura A ver Este Pómonos aquí Esta la ponemos aquí Después Esta la ponemos aquí 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 Se la ponemos aquí Ponemos aquí 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 Uy La pared Por si esto no se cayó O si no La manzana hubiera caído Por supuestamente aquí Eh Así que Todo se hubiera ido Ya saben Y se puede haber formado acá Ahí ya está Si ve Pero es que El propósito Es hacer este también Si ve Piensen muchachos Piensen Eh Esto acá Oh Ya tenemos cinco Que eso no fue a la basura No puede ser Esto de aquí Puede ver las posibilidades Que sobreviva Y sean Grandesitos Uy 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 No puede ser Ya Ya perdimos Ya perdimos Y ahora No Eh Para menos Nos llevamos 1969 Es algo bueno 12 en punto Media noche Oh No La cereza Pero que haces ahí Cereza Quien te mandó Que te metas ahí Quítate Allá Chuchuchu Permiso Eso Eso Sigue Sigue Eso Eso Sigue Eso Muy bien Buena chica Eso Ajá Ajá Ok Eh Algo es algo Por qué no Es algo malo No Algo bueno Sí Uy 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 No Llegamos Bueno Este Hasta acá Llegó el fin del video Pues Me encantó La verdad Y además Llegué A lo que sería 1969 Entonces Me despido Con mucha Legancia Bye Bye